Música Si ya renuncia mame, más cansa allí, se acuata, más viserae Es un dereje, ya no hay cuaca, y más así se cuela, y más añeja, güey Es que ahora es pensar, y va a temer, me dejase al revés, y vuelve a pensar De la emisión, puja, tararán, tendere, calcula, y coa, eno, aná Es que te creí, la de cartelera, amo y paja, pero en bollo a pan Opeisar, oficié, ya llére, jamán, denive, así, ya lloró, cujan, huá Música 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 Música